Próximamente se viene tu disco de reggaetón también. Claro, de eso estamos trabajando. Trap y reggaetón se viene dentro de muy poco. ¿Es que no te gusta? Porque hay hecho cumbia igual. Sí, me encanta la cumbia. Pero ¿por qué no logras vincularte con el reggaetón? De ninguna forma. No sé. No tiene una explicación tan... Como desde el... No es como en Málaga la wea. No, no. No es como ese... A mí me carga... Yo me acuerdo que le decía en una época... Me cargan los poleras negras, ¿cachai? Es como esos rockeros que no salen de que el rock es esto y nada y todo lo demás. Es una venta al sistema y todo. Ese concepto me carga. A mí me gusta la música. Y dentro de la música me gusta el rock, que es lo que más me gusta. Pero también me gusta la cumbia, el vallenato. Me gusta la salsa, me gusta el bossa nova, me gusta el jazz, me gusta el blues. ¿Y entre eso no está el reggaetón? Y el reggaetón no me engancha, no me gusta el trap, no me gusta la forma, no me gustan las letras, no me gusta la composición. Pero tampoco me gusta Iron Maiden, por ejemplo, ¿cachai? Es cosa de gusto nomás. Pero a la PAMELA encanta. A la PAMELA encanta. Y ahí hay que negociar a veces cómo se va poniendo la radio. Pero para hacer el hacer igual, ¿de repente su reggaetón es bailado? No, nunca, nunca. A mí, yo, es muy difícil de explicarlo. Porque, cachai, el otro día leí una noticia que Chile es la capital del reggaetón. O sea, donde más se escucha reggaetón es, según Spotify, en Chile. Y donde los chilenos también tienen mucha implicancia. O sea, el reggaetón chileno y el trap chileno está siendo muy importante. Exacto. Entonces, esta weá es como estar en la meca, ¿cachai? Entonces, tú escucháis reggaetón todo el día. Y, no sé, porque yo una vez le decía a una... Creo que a la misma PAMELA, yo le decía, imagínate, ¿no te gusta el metal? No, me carga el metal. Ya, imagínate, escucháis metal en todos lados. Todas las radios. Vais a un lugar, a un boliche, a tomarte algo, metal. Estais, weán, arreglando un agua del auto, metal. Te volvís loco, porque a mí me pasa que escucho reggaetón todo el día y la weá es molesta. Pero bueno, estoy en la meca. Estoy en la meca. Sí. Gracias. 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 Gracias.